No me pregunto, ¿dónde se puede? Digo que para te ver, no, no empecé No me pregunto, ¿dónde se puede? Digo que para te ver, no, no empecé Va a venir, no, va a venir, no, va a venir, eléctrico Va a venir, no, va a venir, no, va a venir, eléctrico ¿Dónde se puede? Digo que para te ver, no, no empecé